La Biblia Señal con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Y creer que debemos cumplir Arriesgarme una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer tu sueño realidad Puedes llegar lejos Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Es un tiempo más difícil de olvidar Y yo sé que puedo triunfar Con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huellas secar Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer tu sueño realidad Puedes llegar lejos Puedes llegar lejos Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar lejos Puedes llegar Tú puedes llegar, tú puedes morar Sobre las alas de la fe, las temores por vencer Sobre las alas de la fe, las temores por vencer Aplausos 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 Aplausos